5 preguntas del líder de los Topo Points DJ Topo Power 103 Sobre Bullying 47 el cual dijo que tuvo que vender todo para cumplir con una demanda de su ex-manager Bullying se arregó hizo un negocio ahí hizo un negocio con su ex-manager el balbero Macaco hizo un negocio y le dio una moña Bullying abatido señores en su peor momento pero él se arregó no es lo mismo tener un 40% que un 100% tuyo y más tú invirtiendo tú mismo tu cuarto porque acá el manager y hay gente que hace un acuerdo contigo con tu nuevo talento que los cuartos salen ellos pagan los cuartos de la pauta mientras tú no facturas pero cuando tú facturas ellos del mismo dinero pagan la pauta y te dan tus 35 o tus 40 que te toque Bullying dijo pero ven acá fíjate y fíjate y yo no aumento cogiendo vehículos fiados ¿hmm? ¿qué hizo? se arregó hizo una huelga hizo una acusación y lo que le dijo vamos a negociar yo no quiero trabajar contigo él pidió por su boca y él se lo dio felicidad de Bullying 47 ahora todos los cuartos de las fiestas son de él no Bull nos seguimos escuchando Topo Point por aquí por la nueva Power 103 en breve otra pregunta más del líder de los Topo Point bueno Topo acaba de hablar algo sumamente importante sobre el artista Bullying 47 Bullying que tuvo problemas con su ex manager se la jugó se la jugó se la jugó ¿qué piensa usted? ¿qué opina usted? 809-338-1037 sería esto sería lo mejor que Bullying ha hecho durante su carrera ¿qué usted cree? 809-338-1037 esto sería lo mejor lo correcto en su carrera negociar ahora quedarse así porque ahora él cobra y todo el dinero le queda a él antes no buenas bebé gigante DJ Topo no sé como que dijo algo positivo hoy pues DJ Topo puede hablar en mar de 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 lo artista sí 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 yo ni sé como él dijo eso porque es que DJ Topo no me habla en contra de lo artista en contra por lo menos habló en bien de alguien algún día ahí está 809-338-1037 ¿qué piensa usted? esto sería lo correcto que hizo Bullying 47 sería lo mejor para su carrera buenas 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 hermano mío cuénteme yo creo que no es lo mejor que ha hecho sino que eso fue lo que él debió hacer hace tiempo debió de hacer eso hace mucho tiempo diría tú sí claro claro porque él estaba sonando pero después de eso que se pigue ahora que él está pegado de verdad sí porque hay gente que tienen como un saco de sal encima que no te deja avanzar no, no esa gente hay que darle su banda como dice la alfa banda con ellos gracias mi hermano ahí está la gente opinando sobre lo de Bullying 47 y ahora que él soltó a Macaco y le pagó lo que le debe eso fue un lío que hizo buscó ese dinero y se lo dio Bullying ahora está de risita buenas cuénteme ahora que estos popó y me hablan cosas positivas porque después de agarrar la doñita con el negocio que es un formado en Herrera y me hablan cosas positivas aquí para allá y ya ya bajó una limpia y ya gigante en el caso que estaba Bullying él no debió él no se la jugaba no él lanzaba los nueve innings del juego y hacía de todo ya paraba y que echaba Boboni ya tú sabes un Boboni Boboni cualquiera se la juega papá pero nada él está bien ahora está burlado se la jugó se la jugó y le dio su cuarto tenga mi hermano me ve hay que agregarle algo que el tipo el tipo se ve más para adelante ahora pero pero tiene que ser agradecido y eso fue lo que le hizo mera cuánto tú quieres toma tu cuarto y ya porque fue agradecido porque Macaco fue que le dio la impulsión lo empujó aparte de que el tipo tiene su talento pero ya ahora todas esas muñas son para él Macaco no lo empujó nada Macaco lo que le estaba robando su dinero ahí lo que va a empujar para dónde lo va a empujar wey bebé gigante que lo que mañanita es RD oye que lo que bebé gigante cuando Dios te tiene un propósito en la vida no hay quien te lo quite Macaco flow pensaba y un par de gente más que le pusieron su demandita a Bulín de que Bulín 2 se acabó ya que Bulín no iba a dar maná ya querían verlo era fuera del mapa como Pablo Pidi para el dicta más ya que ni la placa de ellos ya se ven y me ira mentira cuando usted se agarra de Dios usted no se cae y hoy en día tiene bullying yo creo que son 5 o 4 temas metidos fuego en la avenida 3 temas 3 temas metidos hola buenas y se me cayó esa dame otra 809 338 10 37 qué opina usted no mi hermano eso no es lo que estaba era robándole su cuerpo a Bulín por un tigre en el momento de tus ojos mucha gente dice que Bulín hizo lo correcto de entregarle su dinero ya Bulín trabaja para él el dinero que se gana es de él no tiene que repartirlo a ninguna otra persona Macaco abusó de él sí sí Macaco abusó de él prácticamente abusó de una manera que era robándole bueno él estuvo aquí yo le hice la entrevista y él me dijo él me dijo bebé me estaban robando lo mío fajado yo fajado otra noche cogiendo mi pela y él sentado allí cogiendo los suavena solo con un ladrón me digan tengo respeto al joven que opinó que el corredor de hecho fue el de corredor de la independencia mi hermano Macaco lo que hizo fue que abusó de Bulín hoy abusó abusó porque cuando tú haces eso con una persona cuando tú haces eso una persona con un abusador lo ponía a trabajar te pagaba menos de lo que se correspondía y él se echaba toda la mañana en el bolsillo pero el dicho dice que cuando tú tú levantas los pies y está volviendo tuve una asesoría de alguien de alguien desde que le dijera no espérate vamos a este contrato mira con fulano tú no puedes trabajar vamos a probar con otra persona quizás no tuvo esa asesoría pero Macaco lo que hizo fue que abusó de Bulín 47 ahí está gracias mi hermano el guardia hello buenas gigante que lo que cuenta de nuevo entre todos charló gigante tú sabes que Macaco estaba abusando con Bulín lo estaba deprimiendo como una china pero tú sabes que él debió de hacer eso hace mucho vale su verdadera banda ahora la verdadera moña para Bulín solo entiende si de verdad que ya el muchacho se la jugó buscó que el dinero por ahí tenga eso es lo que le corresponde usted tenga y le dio su cual pero claro bebé hace un préstamo hace cualquier vaina y salir de eso porque dime tú el chamaquito tiene talento y ahora se va a burlar ahora de verdad ya lo sabe gracias mi hermano ahí está la gente opinando ahí está la gente hablando de este caso un caso que fue prácticamente se veía el abuso también yo oye pero Bulín lo ha pasado todo porque también le borraron la mayoría de los videos de él en el canal de YouTube una vaina una vaina increíble que era la opinión de JFLOW ese hombre que llame que ese hombre la pone buena el hombre está bien el número número y el número de los numeritos si, si el tipo el tipo hablo positivo va a dejar el puesto de el puesto de 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 este muchacho a JFLOW a JFLOW también ahí está la gente vamos a comunicarnos con JFLOW JFLOW el hombre de los numeritos hello hello buenas el hombre de los numeritos sí que es que es que es que comunicarse con oye que es lo que bebe gigante a con sinceridad yo conozco a Macaco Flow que Macaco Flow tocaba mucho ahí en Plana en Villajuana y ella del capotillo lo conozco desde los tiempos cuando breako pero que tocaba que porque Macaco lo que era peluquero que tocaba él bebe music capotillo music punto en esa gente a sinceridad abusó abusó y abusó no fue robo ya lo que hizo fue algo más que robo pero claro como que abusó como es que yo soy para tuyo del barrio de la peluquería verdad yo con mi con mi chelcha yo desde el envío me pego en un video en las redes verdad entonces yo te digo a ti manito ven para que tú me ayudes tú seas mi man y él entonces tú me estás robando a mí te estoy sacando de la olla y me estás robando tú eres un abusador eh porque Macaco lo que es peluquero ese 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 en verdad él no estaba abusando él se estaba pasando de abuso porque realmente como me va a venir a mí dice que Macaco Flow va a cobrar un 60% un abusador y yo tengo pruebas de que te lo digo porque es que yo soy vecino de bullying yo soy de aquí de Capotillo y eso él vive en la otra calle donde yo vivo sí, 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 sí entonces ese tipo lo que estaba sacándole más que el jugo a bullying y lo que me duele a mí es que él se ha suelto él no está preso no, no, porque ese lío de ello ese lío de ello fue no es nada de que va a caer preso no, nada de eso simplemente el contrato que bullying había firmado con él no tenía amarrado o sea, lo amarró fue de mala manera cuando bullying quiso abrir los ojos ya era demasiado tarde cuando él se fajó a leer el contrato que lo que abusaron con él abusaron le borraron los videos de YouTube pa' que ni cobre tampoco ni cobre los chelitos que YouTube te mandan por los videos por los views ni eso querían pero de por Dios pero mira mira como era cosa de la vida ahora está él que es metido metido hasta donde le dicen Cirilo señores seguimos en vivo